vamos a comenzar la segunda parte de la clase listo, ahí está bueno, nos habíamos quedado justamente en esa suma, ¿no? 32 más 160 más 312 más 392 más 240 más 108 y más 100 ¿cuánto sale la suma de todo eso? ¿hay quien me dice? yo soy compañero y se ganó su participación por ayudarme con las operaciones ¿quién me dice? ¿quién me dice? ¿qué es? ¿ahora no le dice lo que hacen? ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es lo que hacen? ¿qué es lo que hacen? ¿qué es lo que hacen? 1.334 ¿Cuánto, cuánto? 1.334 A ver, vamos a comprobarlo Llevo uno 10, 20, 23 A ver 10, 20 10, 20, 23, 24 Llevo dos Sería 6, 8, 10, 11 1.344 ¿Cuánto saldría el resultado si divido 1.344 entre 100? Está fácil Solamente se le coloca como decimal en medio, ¿no? 13,44 Esa sería la media Y me dice La moda es mayor que la media Ese es correcto La nota aprobatoria mínima La nota mínima aprobatoria según el problema Dice que es 13 El 46% está desaprobado Muy bien En porcentajes En la parte 2 El porcentaje El porcentaje será ¿Cuántos alumnos están desaprobados? Según la tabla El porcentaje será El porcentaje será ¿Cuál sería? A ver, lo que está desaprobado, según el problema, dice que la nota mínima probatoria es 13 Pero hay algunos que tienen 8, 10 y 12 ¿Cuántos alumnos están desaprobados? Asumen esto de acá, ¿cuántos alumnos están desaprobados? 4 más 16 más 26, ¿cuánto es? ¿Qué me dice? 4 más 16 más 26, ¿cuánto es? 46 46, muy bien, 46 de cuántos alumnos? De 100 alumnos Bueno, y eso está fácil de ver, ¿no? 100 con 100 se va ¿Y me da cuánto? 46% Me dice que el 46% de los alumnos están desaprobados Correcto, eso también es verdadero Ahora me dice, si a los alumnos que tienen nota menor o igual que 14 Se les, se les suma 2 puntos, mira, se les suma 2 puntos, la media del total se incrementa a 15 Dice que la media del total se incrementa a 15 Muy bien Entonces, ¿cómo podríamos hacer eso? A ver, todos ellos tienen nota menor o igual que 14 Serían, ¿cuánto? 46 más 28 serían 72 alumnos, ¿no? No, 74 alumnos, perdón 74 alumnos A ellos se les va a incrementar la nota Entonces, podríamos hacer lo siguiente Hay varias formas de hacer ese ejercicio, ¿eh? Le podemos hacer todo normal o podemos hacer esto El promedio final sería Nota 1 O cantidad 1 por promedio 1 Más cantidad 2 por promedio 2 Dividido entre la suma de las cantidades Ya está Entonces, eso es lo que vamos a ver Quizás me ayude o quizás no Muy bien Podríamos sacarlo por partes A ver, vamos a ver si se puede, ¿eh? Vamos a ver si se puede Son 72 alumnos que van a aumentar su nota a 2 puntos No, vamos a verlo mejor directo Si no, no vamos a poder interpretarlo correctamente Muy bien, dice que los alumnos que tienen de 14 Menor, mínima nota 14 Perdón Menor o igual a 14 Entonces se le va a agregar 2 puntos más Entonces vamos a ver la nueva media, ¿no? La media nueva será Bueno, acá me había salido 13,44 Dice que su promedio sube hasta 15 Vamos a ver Son 4 alumnos Son 4 alumnos Tienen 8 Pero dice que se le va a aumentar 2 puntos A todos ellos A todo este grupito de acá Se le va a agregar 2 puntos A ser 14 Vamos a ponerlo A todo este grupito de acá A todo este grupito de acá Se le va a agregar 2 puntos más Sería 4 por cuánto 8 más 2 Me da 10 Vamos a colocarle 10 Muy bien Los 16 que sacaron 10 Ahora van a tener 10 más 2 12 Muy bien Todavía se están desaprobando Pero igual están ahí en el rango, ¿no? ¿Cuántos son? 12 Más 26 En Multiplicado por cuánto? Por 12 Ah, pero se aumentó 2 puntos Acuérdense que a ellos se le aumentó 2 puntos 8 8 más 2, 10 10 más 2, 12 12 más 2, 14 Y ya probaron Mínimamente Y Los de 14 tienen 16 Porque también A ellos dicen, ¿no? A los algunos que tienen nota menor O igual a 14 Se le aumenta 2 puntos A ellos se le está aumentando 2 puntos Ahora van a tener 16 Y luego los demás Tal y como ya sabemos, ¿no? 15 por 16 Más 6 por 18 Más 5 Por 20 Todo dividido Entre 100 Vamos a ver Entonces los resultados van a cambiar Acá tendríamos 40 Acá tendríamos 12 Llevando 1 192 192 192 Correcto Acá tendríamos 26 por 14 A ver 24 Llevo 2 8 14 16 364 Luego 28 por 16 Bueno Bueno Si sumo eso Me da 41 41 por 16 6 24 25 Llevo 2 600 56 Ya tengo todo este grupo Acá tengo Bueno Ya habíamos calculado eso, ¿no? Sería cuánto? 108 Y el último 100 ¿Cuánto sería la suma? Muy bien Ya dos de sus compañeras tuvieron su nota Por decir los resultados A ver ¿Cuál sería la suma de todo eso? 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 mil cuatrocientos sesenta mil, correcto mil cuatrocientos sesenta dividido entre cien y si lo divido entre cien solamente le coloco la parte decimal o sea le coloco la coma decimal en medio de los dos catorce coma sesenta pero acá el problema me dice de que si le aumento dos puntos a todos los que tienen nota menor o igual a catorce entonces su promedio va a ser quince, eso es falso no va a ser quince la respuesta sería la letra D, uno y dos ¿cuáles son verdaderas? uno y dos muy bien ¿alguna pregunta sobre la solución de la número seis? ¿alguna pregunta? ¿alguna pregunta? solamente veo a dos personas por la cámara la encendida la demás nada ¿alguna pregunta? ninguna muy bien, vamos al siguiente número siete la edad de cuatro hermanos dice vamos a ampliarlo un poquito la edad de cuatro hermanos se sabe de las de las edades, perdón de cuatro hermanos de las edades de cuatro hermanos se sabe que la media es igual a veinticuatro muy bien su mediana es veintitrés y su moda es veintidós hallar el mayor de los el mayor de los perdón el mayor de los hermanos tiene ¿cuántos años? vamos a ver entonces me están diciendo a mí de cuatro hermanos su media es igual a veinticuatro su mediana es veintitrés y su moda es veintidós entonces nosotros podríamos más o menos deducir si su moda es veintidós ¿qué quiere decir? que de los cuatro hay uno que se repite más hay uno que se repite más podría ser que sea así veintidós 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 y acá el mayor que no sé cuándos años tendrá ¿sí? pero hay un problema si ponemos veintidós 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 si yo le saco la media imagínate que yo le saco la media la media justamente serían los del medio ¿no? y si yo sumo veintidós más veintidós entre dos me da veintidós y no veinticuatro entonces no puede ser quiere decir que solamente la moda va a tener dos valores acuérdense que la moda es lo que más se repite entonces como posibilidad tengo que tenga que dos de ellos tengan veintidós o que tres de ellos tengan veintidós pero no pueden tener los cuatro veintidós porque si tuvieran los cuatro veintidós entonces la moda bueno entonces no habría un hermano mayor no habría un hermano mayor ¿me entiende? mira como la moda es veintidós quiere decir que es el valor que más se repite como son cuatro hermanos puede ser que dos de ellos tengan veintidós que tres de ellos tengan veintidós o que los cuatro tengan veintidós pero si los cuatro tienen veintidós no puede haber un hermano mayor entonces descartada esa posibilidad solamente me queda que tengan dos o que tengan tres pero si yo elijo si yo quiero sacar la mediana que dice que es veintitrés años y yo sumo veintidós más veintidós y lo divido entre dos me da veintidós y no veintitrés como dice el dato por lo cual no se puede tomar ese dato de ahí o sea la moda solamente puede ser para dos de ellos solamente puede ser para dos de ellos no para los tres entonces dos de ellos tienen veintidós ahora como la mediana como la mediana tiene que ser veintitrés ¿yo qué voy a hacer? voy a hacer lo siguiente a ese le voy a colocar y porque no sé cuánto es y digo lo siguiente veintidós como la mediana por dato como la mediana ¿cuánto es? es veintitrés por dato sería veintidós más y sobre dos cuando tú tienes dos datos centrales tiene que sumar y dividir entre dos entonces vamos a pasar a multiplicar pasamos a multiplicar y vamos a ver lo que me va a dar a ver ¿me daría cuánto? veintidós más y es igual a cuánto? a cuarenta y seis veintitrés por dos es cuarenta y seis y cuánto vale? si el veintidós pasa a restar ¿cuánto me daría y? ¿quién me dice? si el veintidós pasa a restar ¿cuánto me daría y? veinticuatro veinticuatro o sea que y vale veinticuatro y vale veinticuatro muy bien ya tenemos los datos ¿no? acá tenemos los cuatro hermanos y ahí tenemos los cuatro hermanos muy bien tenemos como primer dato esto de acá vamos al segundo dato vamos por aquí al segundo dato me dice que la media ¿cuánto es? la media es veinticuatro pero la media ¿qué es? la media es la suma de los valores ¿no? la suma de los valores ¿cuál sería la suma de los valores? veintidós más veintidós más veinticuatro más equis y todo lo divide entre cuatro porque son cuatro hermanos entonces vamos a operar eso veintidós más veintidós más veinticuatro más equis pero según el dato de problema dice que la media vale ¿cuánto? la media vale veinticuatro muy bien ahora vamos a sumar esto veintidós más veintidós más veinticuatro ¿cuánto es la suma de veintidós más veintidós más veinticuatro sesenta y ocho sesenta y ocho muy bien veintidós sesenta y ocho más equis el cuatro de aquí lo paso a multiplicar ¿y cuánto me daría esa multiplicación? si yo lo paso a multiplicar veinticuatro por cuatro ¿cuánto me da? ¿cuánto es veinticuatro por cuatro? noventa y seis noventa y seis muy bien sesenta y ocho más equis finalmente ¿cuánto vale equis? el sesenta y ocho paso a restar ¿cuánto me da equis? veintiocho muy bien entonces equis vale veintiocho y aquí sacamos que equis es igual a veintiocho y ya está entonces ¿cuántos años tiene el mayor? el mayor tiene veintiocho años ya está veintiocho años sería la respuesta de la letra E ¿y se dieron cuenta? esta pregunta estaba sencilla en comparación del resto ¿no? te dan los cuatro hermanos yo tengo que deducir como la moda es veintidós puede ser de dos o tres hermanos pero tiene que ser de dos porque no cumpliría la propiedad de la mediana que dice que tiene veintitrés años o sea veintitrés años es la mediana y para eso calculamos el valor de la mediana que es veinticuatro para que tenga sentido y finalmente como me dicen a mí que la media es veinticuatro tengo que sumar todas las edades de los hermanos o sea veintidós más veintidós más veinticuatro más X y dividirlo entre cuatro después de operar hemos obtenido que X vale veintiocho por lo tanto el mayor tiene que tener veintiocho años muy bien ¿alguna pregunta sobre la solución de la siete antes de continuar? muy buena vamos a pasar a los ocho otra medida de dispersión una pregunta chiquitita pero poderosa dice número ocho dice en un cuadro de distribución de cuatro intervalos de igual ancho de clase se sabe que X1 vale 12 X3 vale 28 F2 vale 45 H1 y H3 los dos valen 0,25 si en total hay 120 datos ¿no? haya su media nada más una pregunta más o menos ¿ah? una pregunta más o menos es a ver vamos a ver primero construí simulamos una tabla ¿no? bosquejamos una tabla una tabla de frecuencias con cuatro intervalos nada más ¿sí? muy bien X1 lo positivo que solamente son tres ¿no? muy bien tac tac healthier te deож una pierdin que se bien avere pero PCR dex FI y HI. Son cuatro intervalos que voy a tener. ¿No? Ya está. Bueno, acá puedo colocar total, ¿no? Para que sea chévere. Total. Ya está. Y bueno, vamos a ver. Según el problema dice que hay 120 datos. O sea, 120 vendría a ser la suma de todos los XI. Me dicen que X1 vale 12. Perfecto. Ah, perdón. 120 datos, lapsos. Acá no van. Los XI son marca de clase. Entonces, esos 120 datos van acá. Sí, acá va cocinado. Ya está. Listo. X1 vale 12. X3 vale 28. Muy bien. Bueno, acá, aunque no lo crean, quizás no interese mucho esto. Quizás no. Pero sí se puede sacar los números de acá. Se van a dar cuenta ahora. X3 vale F2 vale 45. Muy bien. H1 vale 0,25. Y H3 también vale 0,25. Muy bien. Para poder hallar la media, lo que yo tengo que hacer es multiplicar el SIFI. ¿No? ¿Se acuerdan? El SIFI. Tengo que multiplicar. El SIFI. O sea, el XI por el FI. Y eso lo vamos a hacer en esa parte final de la tabla. Ya está. Eso es lo que tenemos. O sea, en otras palabras, lo que tengo que calcular es todo lo que falta, ¿no? Ya. Muy bien. Como me dice que el ancho de clase es de igual ancho de clase y todo esto, lo primero que tengo que ver es qué número va acá. Ya. Para eso tengo que hacer lo siguiente. Tengo que saber de cuánto en cuánto está avanzando. ¿De cuánto en cuánto está avanzando? Muy bien. Acá tengo 28. Muy bien. Vamos a ver el ancho. Vamos a calcular parte A. Calculamos el W. Y el W vendría a ser ¿cuánto? 28 menos 12. Resto los extremos y lo divido entre los intervalos anteriores al último. ¿Cuántos intervalos hay antes de 28? Hay 1 y 2. Entonces lo voy a dividir entre 2. Y acá saco mi ancho de clase. Vamos a sacar el ancho de clase. Sería 28 menos 12. ¿Cuánto es 28 menos 12? 16. 16. ¿Entre 2 cuánto es? 8. Muy bien. Acá sería 16 sobre 2. ¿Me da cuánto? 8. Entonces el ancho de clase es 8. Muy bien. ¿Qué quiere decir? Que para obtener los siguientes X y Y yo le voy a sumar 8, 8 y 8. Eso es lo que significa eso, ¿no? Como el ancho de clase es 8, para obtener lo siguiente le voy a sumar ¿cuánto? Le voy a sumar 8, le sumo 8, y le sumo 8. Muy bien. 12 más 8, ¿cuánto es? 12 más 8, ¿cuánto es? ¿Cuánto es 12 más 8? ¿Quién me dice? 12 más 8, ¿quién me dice? 20. 20. Muy bien. 20. 20 más 8, 28. Correcto. 28 más 8, ¿cuánto es? 36. Muy bien. Ya tenemos todos los X y Y. Pero me agarra falta los F Y. Bueno, para el F Y está fácil. A ver, quiero hallar el primer F Y. ¿Qué hago yo? Multiplico el total por el H Y. El total es N, acuérdense. Muy bien. ¿H Y cuánto vale? El H Y vale 0,25. Pero en este caso lo que yo voy a calcular es el H1. El F1, perdón. El F1. Muy bien. El F1. Entonces voy a tomar el H1 por N. ¿Cuánto vale N? 120. ¿Cuánto vale eso? 0,25 por 120, ¿cuánto es? 30. Muy bien. 30. Y ese 30 se va a escribir acá. Y claramente, si el F1 vale 30, el F3 también vale 30. ¿Por qué razón? Porque son iguales los H1, ¿no? ¿Cuánto sumas hasta acá? 30 más 30, 60 más 45, me da 105. ¿Cuánto me falta para 120? ¿Cuánto es 12 por 30? 15. Y ya se acabó el problema, ¿no? Ahora, ¿qué hago yo? Multiplicar los SIFI. 12 por 30. 12 por 30, ¿cuánto es? ¿Cuánto es 12 por 30? Yo voy a hacer las multiplicaciones, ¿de acuerdo? Yo voy a hacer las multiplicaciones. 12 por 30, 360. 20 por 45, me da 900. 28 por 30, me da 540. Y 36 por 15, me da también 540, si no me equivoco. Sí, 540. ¿Cuánto sale la suma de todo? Eso me lo tienen que decir ustedes. Profesor, el 28 por 30, ¿sale 840? 28 por 30, ¿840 sale? ¿840? ¿840? Ah, cierto, por 3. Gracias. Qué gracias. Totales. Y acá también será 840, ¿no? Gracias. Muy bien. A ver, verifiquemos. Ah, acá sí sale 540 en el último. Sí sale 540. 28, sí, correcto. A ver. 18, sí, acá sería 18, sí. Muy bien, ahora sí. ¿Cuánto sería la suma? Gracias por la corrección. Muy bien, la suma de todos los IFI. ¿Cuánto sería esto? Entre N. 2640. 2640. 2640. Muy bien. Vamos a escribir eso. Ahí vamos a verificar. 0, 14, y llevando 1. A ver, aquí sería 17, 20, 25, sí. 2640, correcto. Tal como su compañero lo acaba de mencionar. La suma del XI por el FI dividido entre N. Ya está. Muy bien, entonces, como tengo ya este resultado, que es 2640, lo vamos a reemplazar. 2640 dividido entre N, que es 120. ¿Cuánto me da como resultado? 22. Muy bien, Chonito. Muy bien, 22. Y esa sería la respuesta. Entonces, como se dieron cuenta, esos problemas no son difíciles, sino que son operativos. Son operativos. Y se han dado cuenta de que construir la tabla no es difícil. Si te dicen que es igual a ancho de clase, es más fácil. ¿Por qué? Porque lo importante es conseguir el W. Lo importante es conseguir el W, que es el ancho de clase. Conseguimos el ancho de clase y obtuvimos todos los datos del XI. Y el FI sale con el HI. ¿Qué se hace? Se multiplica nada más, ¿no? El HI por N. Si tú quieres seguir el FI, multiplicas HI por N. Vamos a ponerlo por acá. Ajá. Y de ello tenemos los resultados. Muy bien, ¿alguna pregunta sobre la solución? ¿Alguna pregunta sobre la solución? Muy bien, número... Muy bien, número... En el tiempo que queda, ojalá que haya... Número 9. Se distribuye un total de 200 datos en el siguiente cuadro de ancho de clase común. Muy bien. En el siguiente ancho de clase común. Muy bien, me están pidiendo el F4. ¿Cuánto vale el F4? Ese lo vamos a colocar aquí. Pues el F4 es 1, 2, 3, 4. Este de acá me están pidiendo. ¿Ya está? Muy bien. Entonces lo que tenemos que hacer aquí es lo siguiente. Tenemos que ver cuál es el... El ancho de clase... Quizás... Quizás... Son 200 datos. Bueno, ya. Quizás no interese mucho esto, ¿ah? Porque eso no depende de ellos. Pero sí depende de ellos. A ver... Vamos a ver. Muy bien, vamos a ir al primer F1. El F1, vamos a ver. ¿Cuánto vale el F1? Muy bien. Multiplicamos HI por N. Bueno, en este caso H1 por N, ¿no? ¿Cuál sería el primer H1? Sería 0,20 multiplicado por 200. ¿Cuánto saldría eso? 40. 40. O sea que el F1 vale 40. El primer F1. Muy bien. Acá es 40. ¿Y se acuerdan ustedes la propiedad del serrucho? Cuando tienes el F minúscula y F mayúscula, se cumple que la suma, ¿no? ¿Sí? Acá no importa que lo coloree todo eso de rojo, no hay problema. ¿Saben por qué? Porque no me están pidiendo el HI para nada. Solamente me están pidiendo a mí el F. Muy bien. ¿Cuánto sería acá? 40 más qué número te da 110. 70. 70. 70, ¿no? Muy bien. Y aún me faltaría un dato más. Aún me faltaría el dato de acá. Hasta acá ya tengo 110. 10. Mmm. Pero para la marca, para esto de acá necesito la marca de clase. Caballero, tenemos que hacer la marca de clase. Tenemos que encontrarla por ahí. Y para la marca de clase tenemos que analizar esto. ¿Sí? El 18 va acá. ¿Y la amplitud cuánto es? ¿Cuánto será la amplitud? O mejor dicho, el rango. ¿O el ancho de clase para ser más específico? El ancho de clase. 18 más que el número te da 24. 6. Más 6. O sea, en todo va a ser más 6 y más 6. Y con eso vamos a completar el intervalo y vamos a hallar los XY. Muy bien. 18. A ver. Acá es 12. 12 más 18. 12 más 6 me da 18. Dice, acá es 24, obviamente. Y acá sería 24 más 6 me da 30. Y finalmente 30 más 6 me da 36. Ya tengo toda esa información ahí. ¿Qué más información tengo? Tengo los XY. Que vamos a ponerlo por acá. Van a tener que armonotarla un poquito más grande. Aquí los XY. Y acá los ZIFI. Los ZIFI. Muy bien. Pero eso lo vemos en la próxima clase. Sí, porque ya el tiempo nos ha ganado. Muy bien. Eso es todo con respecto a la clase del día de hoy. Por favor, lean bien los exámenes, ¿eh? Para que no le pase como en las... En las... Pues...